Hacia las ocho y media de la noche de este lunes 6 de marzo, en la vereda Planta Nueva del Corregimiento El Centro, la comunidad dio aviso a las autoridades sobre una fuerte detonación por el sector conocido como La Carrilera. Personal de la Seguridad Física de Ecopetrol en compañía del Ejército Nacional arribaron al lugar para verificar los hechos, donde se pudo observar que el tubo de 12 pulgadas de oleoducto Centro Barranca Bermeja resultó afectado por la detonación, lo cual estaba generando un derrame de crudo en la zona. Sumado a esto, el tubo de 10 pulgadas de agua también resultó afectado. Ecopetrol rellaza enfáticamente los atentados contra la industria petrolera. Anoche hubo un atentado cerca a las 8 de la noche al oleoducto que transporta crudo desde el centro hacia la refinería de Barranca Bermeja. También dañó una línea de agua que transporta fluidos hacia la planta deshidratadora Lizama. Estos hechos atentan contra la infraestructura petrolera e impactan en el medio ambiente. Afortunadamente, el hecho ocurrido anoche no generó ningún daño a las personas, pero sí hay daños ambientales que estamos evaluando. Las autoridades están analizando el sitio para ver qué fue lo que generó este daño, pero seguimos reprochando estos actos que para nada, para nada ayudan a la convivencia con nuestras comunidades y con el medio ambiente. Luego de la emergencia, se activó Plan Candado con el fin de verificar y realizar cierre de vías aledañas por parte de las autoridades. En este hecho, aún no se reportan personas capturadas.